¿Qué había, antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía antojo de estas tostaditas de Spicy Salmon. O sea, básicamente hoy vamos a hacer una mayonesa spicy, lo vamos a mezclar con nuestro salmón y van a acabar estas tostaditas deliciosas, perfectas para cualquier botanita con amigos. Antes de empezar, apómenos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a darle. Vamos a empezar con el salmón. Yo voy a estar usando dos filetitos que ya los tengo así sin la piel. Si los tuyos tienen la piel, hay que quitársela primero. Y lo que queremos hacer aquí es partirlo en pedacitos muy pequeños. Así que primero lo parto en rebanadas para después partirlo en cuadritos. Y les paso aquí un tip, congela ligeramente el salmón para que esté más fácil de partir. Pero básicamente le vas a pasar el cuchillo varias veces para acabar con el salmón bien picadito. Lo voy a estar poniendo todo en un bowl donde vamos a preparar nuestra mayonesa spicy. Y para la spicy mayo, pues obviamente lo primero que necesitamos es mayonesa. Le quieres agregar unas dos cucharadas. Y vas a agregarle sriracha, más o menos una cucharada o al gusto pues. De igual forma, una cucharada de soya y un chorritito de aceite de ajonjolí y de vinagre de arroz. Vamos a mezclar esto y créeme, esta mezcla sale deliciosa. Y si prefieres el atún fresco que el salmón, también le va excelente al atún. Vean nada más esta delicia. Esto lo voy a dejar marinando en el refri unos 20 minutos. Vamos a seguir con el aguacate. A este simplemente le vamos a hacer una cuadrícula para sacar unos cuadritos de aguacate. No se necesita mucho. Ahora sí, vamos a emplatar. Yo voy a estar usando estos totopos. O sea, tú puedes usar cualquier tipo de tostada, totopo o lo que gustes. Voy a poner unos totopitos en mi tabla y le voy a colocar nuestra mezcla de salmón spicy encima del totopo. Y a esta receta es súper personalizable. Le puedes agregar los toppings que tú gustes. Yo te voy a pasar los que a mí me gustan. Empezando con el aguacate que ya partimos. Luego, unas semillitas de ajonjolí. ¿Se acuerdan de nuestro chicharrón de serrano de hace unos videos? Vamos a ponérselo. Y como dije, el chicharroncito de serrano. Y ya por último terminamos con el cebollín que hicimos en el video anterior. Cebollín crujiente, delicioso. Y terminamos con salsa de anguila. Y listo, raza. Ya quedó estos totopitos de salmón spicy. Una botanita súper fácil de preparar y queda delicioso. Vamos a entrarle ahora sí. Y no hombre, esto está buenisísimo. Si te gustó este video del spicy salmón, checa hasta que te reclamamos acá arriba. O esta playlist de acá abajo de mariscos y pescados. Y acuérdate de suscribirte al Tojitos de Arnie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!